Música Uy, los piques. Busquemos otra ruta. No, no, no. Vamos a demorar más. Vamos nomás. Oye, Walter. Todo está cagado ya. Vamos nomás. No sabía que se va, ¿no? Bien, campeona. Uy. Oigan, oigan. El foforito. ¿Quién empujó? De la pichanga. Señorita. Cuidado, vayan a llegar tarde a la misa. Pero no se preocupen. Hoy día no es domingo, mamacita. Fuera, maricón. Oigan, cuento la Biblia. No, no digas caso. Fuera, cabrón.